El Sena Regional Santander, a través de su programa Tecnoparque, presenta la convocatoria de Innovación Abierta 2015. El proyecto tiene como objetivo conocer las necesidades en materia de innovación y tecnología de las empresas postulantes, para dar respuesta a ellas a través de equipos solucionadores. También se hace extensiva la invitación a los empresarios a vincularse al programa de formación dual, el cual mejora la productividad de las empresas y la calidad de su talento humano. Para Innovación Ciencia y Tecnología, hemos abierto la convocatoria en el año 2015, para que las empresas que deseen mejorar sus procesos en materia de ciencia y tecnología, se postulen e iniciemos un proceso de mejoramiento. Básicamente, ¿en qué consiste eso? La empresa nos presenta sus inquietudes de mejoramiento tecnológico, bien puede ser en los procesos de producción, bien puede ser en los procesos de transformación, y con el Tecnoparque se organiza un equipo de trabajo que busque diseñar la solución al problema de esa empresa. Esta es una estrategia bien interesante, porque realmente lo que busca es que el proceso productivo del sector empresarial de las dos provincias se mejore en estos aspectos. El segundo elemento es el tema de la formación dual, que le apunta a mejorar la capacidad del elemento humano que conforma cada una de las empresas. ¿En qué consiste la formación dual? Es un modelo que en el mundo ya existe, Alemania es uno de los pioneros de ellos, aquí en América Latina Brasil ha implementado muy buenos procesos. El SENA se acerca a la empresa, le hace el diagnóstico, y determina cuál es la necesidad de formación de cada uno de ellos. Entonces, el empresario tiene una garantía, y es que el equipo humano que está en la empresa se va a formar. En cuanto a la formación dual, hay un compromiso de la empresa, y es de suministrar los espacios de formación, ya que se necesita en las mismas instalaciones de la empresa perteneciente para esta actividad. De igual forma, la etapa productiva también se realizará en la empresa. Con esto, se ganaría el capital humano formado en competencias. Para que su empresa empiece a mejorar desde el punto de vista productivo. Con estas dos estrategias, el SENA y el Centro Agroturístico, quieren empezar a fortalecer el desarrollo empresarial, el desarrollo productivo y el desarrollo comercial de las provincias de Comunera y de Guanentara. Esta actividad de ciencia, tecnología y educación dual está orientado a todos los empresarios de la provincia guanentina y comunera. Se invita a que se acerquen al Centro Agroturístico Sede de San Gil o a la Sede de Socorro. Las inscripciones van hasta el próximo 26 de junio. Establezcan contactos con nosotros, nos permitan hacerle un diagnóstico a sus empresas y podamos desarrollar los procesos productivos.